¿La masa choux puede prepararse con agua, leche o una combinación de ambas y cada opción tiene un efecto distinto en el resultado final? En el consultorio pastelero de hoy te doy respuesta a esta pregunta, pero antes, si te gusta la pastelería, sígueme si quieres aprender conmigo. La pasta choux puede hacerse con agua, con leche o con una combinación de ambas, según la textura o el resultado que quieras obtener después. Si usas solo agua, te dará como resultado una masa más ligera y crujiente. Es ideal si buscas una textura más crocante como la que se necesita para los eclairs o los profiteroles. Hacer la pasta choux solo con leche le va a aportar un color más dorado debido a los azúcares de la leche, además de darle un sabor más enriquecido y una corteza más suave. Esto es ideal cuando quieres un perfil de sabor más profundo y una textura un poco más tierna. Y si haces la pasta choux con una combinación de ambas, agua y leche, esta opción equilibra las ventajas de ambas. La masa tendrá una buena textura crujiente, pero con un sabor ligeramente más pronunciado y una coloración más dorada. Es una opción versátil para la mayoría de las preparaciones de pasta choux. En resumen, la elección depende del resultado que busques. Si deseas una masa más ligera, usa agua. Para una masa más rica y dorada, opta por la leche. Y si quieres un punto medio, la combinación es una excelente opción. Guarda y comparte este vídeo si crees que a alguien le puede interesar. ¿Cómo haces tú la pasta choux? Te leo en comentarios. Adiós. Adiós. ¡Gracias!